¿Vean cómo se ve? Sumamente jugoso. A ver... Garnacheros, llegamos a Rostok de Don, una ciudad al sur de Moscú que de verdad nos costó llegar a esta ciudad 16 horas en tren. Así como lo escuchan. Si no han visto este video, se los dejo aquí en las etiquetas para que vean nomás el recorrido que hicimos. Es que es grandísimo este país. En este lugar vimos ganar a la selección mexicana contra Corea 2-1. Después nos rompieron el corazón. Sí, ya todos lo sabemos. Y el lugar donde vamos a ir a comer es cruzando la calle. Se llama Esmetana. Tiene muy buenas opiniones, dicen que es bastante colorido y que tienen muy buena comida aquí en Nostro. Así que... ¡Vamos a probarla! Miren, esa es la carta de bebidas. Pero no queremos bebidas, queremos comer. Yo creo que vamos a ir por unos dumplings, que es algo muy ruso. Le voy a decir que me traiga lo más tradicional, ¿no? A ver, a ver qué sale. Miren, ya ordené lo que me recomendaron aquí. Miren, me dijo, tienes que probar los dumplings de Cossacks, que son pollo y hongos. Pollo y hongos. Y también me dijo, este, Good Legs of Pike, que Pike es un pescado que sacan del río de Roscoe. Y nos dije, dame eso, papá. Oigan, lo primero que me pedí fue esto que me recomendaron, que es una limonada de toronja con maracuyá. Y vaya que me ha sorprendido. Está súper rica. Los sabores están bastante mezclados, muy bien elaborados. Miren, está graciosito en ahí. Su florecita. Está muy refrescante por aquí en Roscoe. Hace un calor, muchachos. De verdad que creo que es el calor más fuerte que he sentido aquí en Rusia. Y solamente llevo un día, entonces hay que refrescarse. Miren, ya llegaron los dumplings. ¿Cómo lo ven? 12 piezas. La verdad que creo que van a ser mejor de lo que se ven, ¿no? Ustedes, ¿cómo lo saben? Ustedes, ¿qué piensan, muchachos? Muy ricos, ¿eh? Miren, tienen como aceite de oliva. Resbala mucho. La masa está muy bien hecha. El pollito y los hongos, la verdad que saben muy bien. Ahora vamos a ponerle. Quise probarlo así primero, ya saben, para saber que también sabe solito. Por dentro está calientito, fijo. Uy, qué rico. Miren, la verdad es que no se ve que es este aderezo. Pero vamos a ponerle, ¿no? Igual no es para esto, pero igual y sí. A ver. Miren, vean como todo el aceite, que seguramente es de oliva, hace que resbale todavía más también. Creo que me gustan mejor solitos, ¿eh? Por cierto, ese aderezo es crema y la verdad a mí no me gustó. A mí así el dumpling solito. Y miren que nos llegó ya, muchachos. Así que, a ver. Miren que la porción es pequeñita. Viene con papas a la francesa. Yo sigo maravillado con la limonada, ¿eh? Ay, qué rico sabe. Este pescado vale tanto la pena. Porque por fuera está crujiente, por dentro está muy suave, jugosa la carne. Un sabor increíble. Increíble. Y sobre todo se siente la frescura del pescado. Hijo. Y ahora comiendo así, miren. Qué bonito es viajar y comer. De verdad. Y ahora comiendo así, hombre. Qué bonito es viajar y comer. En total, por esa comidosta, me gasté un total de 756 rublos. Estamos hablando de 260 pesos. La verdad es que eso me ha sorprendido mucho que está barato. La verdad es que me voy del lugar maravillado. No saben qué gran lugar encontré aquí en Rostro. Cuídense mucho. Yo soy Lalo Villar, esto es la Ruta de la Garnacha. Y sean muy felices. Nos vemos en el siguiente video, muchachos.